En su última aparición pública, el misterioso vestido que lució la reina de España no fue lo único que generó controversia en las redes sociales. Su cabello volvió a ser el protagonista de todas las miradas por un pequeño descuido que descubrió la periodista, Pilar Reire. Aunque Doña Leticia siempre está atenta a cada detalle, en esta oportunidad su peinado le jugó una mala pasada y la obligó a revelar ante el mundo que una de sus grandes inseguridades se encontraría en la cabeza. La reina Leticia y el rey Felipe IV en los Premios Cervantes. Durante su visita a la ciudad de Barcelona, la reina Leticia en compañía del rey Felipe IV estuvieron presentes en los Premios Cervantes 2019 para entregarle un premio al poeta español, Joan Margarit. Aunque el vestido que utilizó la soberana española para la ocasión estaba convirtiéndose en el foco de atención, la experta en realeza, Pilar Reire descubrió algo raro en el peinado de la Royal y quiso compartirlo con todos sus seguidores de Twitter. Pilar Reire utilizó las redes sociales para demostrar que sus sospechas eran ciertas y que Doña Leticia suele lucir un postizo en la parte de atrás de su cabeza, con el objetivo de que la melena luzca más voluminosa y larga. Sin embargo, no es la primera vez que la prensa saca a la luz el problema que tiene la monarca española con su cabello. En el año 2016, el diario, La Razón, reveló que padecía alopecia nerviosa, una enfermedad que provoca la caída del pelo a causa del estrés. La reina Leticia sufre de alopecia nerviosa. Aunque en 2016 también trascendió la noticia de que la reina Leticia estaría siguiendo un costoso tratamiento para poder controlar su alopecia nerviosa, sus peinados indicarían que todavía los resultados no están visibles a la vista. Los expertos en belleza aseguran que en la mayoría de las apariciones públicas de la soberana española, es evidente la presencia de extensiones o apliques para ocultar la falta de cabello que la acompleja a diario. Leticia sufre de alopecia nerviosa. Leticia sufre de alopecia nerviosa.